Se desarrolla con éxito la edición del 2018 de la Semana Criolla del Prado. Este evento que una al campo y a la ciudad comenzó el sábado 24 de marzo e irá hasta el domingo 1 de abril inclusive. La tradicional criolla que convoca a más de 200.000 visitantes se desarrolla desde el sábado 24 y un año más se encuentra con las tradicionales peñas, espectáculos artísticos, actividades criollas, stands y gastronomía. En su totalidad esta semana que ya comenzó las actividades involucran a más de 200 artistas que se presentan en vivo en cuatro escenarios con la presencia de referentes musicales tales como Rosana Tadei, Numa Moraes, Jorge Nasser, Sonido Caracol junto a Miriam Britos, Larva Noir Carrero, Rubén Rada y Chacho Ramos entre otras figuras. Además del tradicional pabellón de artesanías hay una gran variedad de stands de instituciones públicas y privadas de todo el país. La criolla cuenta con una feria de oficios rurales, variada oferta gastronómica en la plaza de comidas y las tradicionales peñas nocturnas. La entrada general tiene un costo de 180 pesos que habilita el acceso a ferias, stands, galpones y todos los espectáculos artísticos. Los niños de 12 años de edad tienen ingreso gratuito al predio. Esta edición cuenta con un reglamento para las competencias que contempla especialmente los cuidados que se deben tener con los animales que participan en las tradicionales actividades de la criolla. La cantidad de quinos que estarán en las jineteadas y las condiciones en las que estos participan también forman parte de los principales cambios de este año. La cantidad de quinos que participan también forman parte de los que participan también forman parte de este año.